No lo ves, en que nos hemos convertido, en perdedoria, no somos ganadores, te voy a abandonar No necesito esto por ti Me acompañaré afuera, la enviaré a casa en un táxico, déjala que se vaya Otra dosis de coca y volverá a amarme Déjala que se vaya, si ella va a volver con una dosis de dos rayas Mía estando a solas en mi cabeza se caía, me dice que soy malo pero ella es la que me falla Más maña que amor en esta mala aventura, su color tan blanco pero su alma no es tan pura Entiendes de lo que hablo, un buen sabor amargo pero su efecto es basura Lo bueno ya no existe y lo malo nos encanta, me siento con el diablo y esta niña es una santa Yo escribiendo versos mientras ella me da lata, la película no es buena cuando ves de que se trata El odio que le tengo a tantos amores baratos, no te voy a mentir solo por mi madre mato El amor que le tengo a estos benditos aparatos es el amor que te falta para cambiar a este vato El odio que le tengo a tantos amores baratos, no te voy a mentir solo por mi madre mato El amor que le tengo a estos benditos aparatos es el amor que te falta para cambiar a este vato Aquí no hubo maltrato, solo malas decisiones, yo quise entenderte, fuese uno de mis errores Quedándote vacía, ya sabía que eras fría, algo que no creía fue sentir que no eras mía Dejaré que te vayas, regresa si estás dispuesta, dejaré de preguntarme sin encontrar la respuesta Dejaré toda mi fe, aunque sea una mala fuesta, lo mismo que haré contigo, nunca lo haré con mis letras Tú buscando tu meta, yo buscando mis metas, siguiendo el estereotipo nunca verás al poeta Te estoy odiando tanto, espero que no me arrepienta, te estoy amando tanto como puedo amarme Neta El odio que le tengo a tantos amores baratos, no te voy a mentir solo por mi madre mato El amor que le tengo a estos benditos aparatos es el amor que te falta para cambiar a este vato El odio que le tengo a tantos amores baratos, no te voy a mentir solo por mi madre mato El amor que le tengo a estos benditos aparatos es el amor que te falta para cambiar a este vato Yeah, NBR OG Man, Luis Morato produciendo, Tame Music, Kid Con Beat, yeah, yeah Ander, Tame Music, Kid Con Beat, yeah, yeah Gracias por ver el video.